¡Hola naturalitos! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 súper mega bien. Y bueno, les voy a platicar, este, rapidito así, este videíto, porque algo que me pasó, que por eso estaba haciendo videos sin estar frente a cámaras, normalmente yo no, pues no hago así mis videos, me gusta estar así frente a ustedes, pero, ¿qué día fue? ¿El martes? Bueno, la idea era de que yo ya estaba, que estaba y que estaba y que quería adoptar, este, una... ¿Tiempo atrás? Yo iba y la visitaba para que me fuera conociendo, y la alzaba, y la papachaba, y yo decía, bueno, pues ya un día vas a estar en casa, y yo, pues ya me hacía la idea, ¿no? De que, pues sí, va a estar con nosotros, va a estar conmigo y con Jerónimo, este Jerónimo es mi chihuahueño, creo que ya se los enseñé, él nació con una, con un piecito malito, entonces, pues Jerónimo es mi compañero de vida aquí en casa, entonces yo dije, bueno, pues me llevo a la pub, la vamos a adoptar, porque no la compré, me la regalaban, yo dije, bueno, pues la voy a conocer poco a poco, la iba y la visitaba todos los días, y no había ningún problema, o sea, la verdad no había ningún problema, se dio el día, que pues me la bañaron, y me la pusieron bien guapa, porque pues ya iba a llegar a casita, a casa, y pues la alcé con su alimento, y todo bien padre, yo bien feliz, un poquito así temerosa, porque yo decía, oh, ya conozco a Jerónimo, Jerónimo, yo puedo estar grabando y no me, no me molesta, la verdad, él está ya en sus cobertores que le pongo, y se tapa el todo, Jerónimo se tapa solito, al principio yo decía, ¿dónde está Jerónimo?, y le pongo sus cobertorcitos de bebé, y se tapa, y con él pues no había ningún problema, bueno, yo dije, a ver, ¿cómo se adapta con moca?, porque así le puse a moca, le puse moca, entonces les cuento que eso fue desde las 7 de la noche que me la entregan, a las 9 de la noche, no, yo empecé a estornude, y estornude, me estornude, y estornude, yo dije, oh, me voy a enfermar, o qué pasó, qué está pasando, yo dije, no, no, es algo, algo que me pasó, y voy a estar bien, pues no pasó más que a las 10 de la noche yo ya traía así los ojos hinchadísimos, y a la hora de cerrar mis ojos, me dolían, yo dije, ay, qué raro, me voy a enfermar, yo en días, o sea, no me sentía mal, yo dije, oh, bueno, pues aquí ya puse a moca, este, cené, anduvo aquí jugando, para los cuartos no, no le permití que entrara, únicamente lo que fue sala comedor, el patio, y la entrada, todo muy bien, se adaptó con Jerónimo, este, jugaban, estuvieron jugando, todo el, todo el rato que estuve yo allá, en lo que fue sala comedor, estuvieron jugando, yo lavando trastes, haciendo mis cosas, pero yo seguía con la estornude, estornude mis ojos, ya, ya no daba más, este, yo dije, no, es que esto ya no es normal, normal, así, me quedé toda la noche, no me tomé nada, nada más una pastilla para el dolor de cabeza, porque ya me dolía la cabeza, de tanto estornudar, y estoy a estornudar, y yo dije, ay, es que esto ya no es normal, y entonces, me habla, me habla mi hija, y me dice, cómo te está yendo con moca, le digo, muy bien, todo muy tranquilo, estoy feliz, porque, pues, es muy, muy tranquila, y la verdad, yo con la, con moca no tuve ningún problema, pues, hacía pipí, popó, como cualquier, este, la verdad, no sé qué pudo haber pasado, no sé, este, no sé si fue el champú que le pusieron, no he hablado con el chico que bañó a moca, este, ese mismo día, pues, yo regresé a moca, pero moca está en un buen lugar, se lo llevo, al final, al final, pues, se lo llevo, se la llevo mi hermano Ramón, este, y está en su casa, moca, pero, les voy a dejar unas fotitos de moca, este, una perra hermosa, un, este, no me dio lata, creo que se hubiera adaptado muchísimo aquí con nosotros, sí me sentía triste, yo dije, bueno, y si mejor, ¿qué hago? o hago, o hago que me la vuelvan a bañar y que me le pongan otro, otro champú, o no sé, pero, pues, sí, tanto era que mis ojos, que tuve que ir al doctor, paré en el doctor, me dieron tratamiento para 10 días, y, y sí me sentía triste, porque ya, ya estaba yo por hacerles un video, de, presentándoles a moca, y que moca fuera parte de Naturalmente Fercho, Jerónimo, casi no, no lo presento con ustedes, ni lo, les comparto, porque Jerónimo es un, un cachorrito, bueno, él no es cachorro, ya es adulto, es muy nervioso, muy nervioso, Jerónimo es muy nervioso, y, pero ya les hice un video con él, y, bueno, pues, esta es la triste historia de, de que no sé qué me pasó, todavía estoy con eso, de que qué pudo haber pasado, ahorita mis ojos, pues, yo ya los veo un poco mejor, no sé, no sé, qué, créanme que me lo pregunto, qué pasó y qué pasó, de, de hecho, el domingo, primeramente Dios, este, está programado un viaje, y, pues, claro, que van conmigo, y a la persona que yo le dije que me llevara, le digo, oye, ¿sabes qué? Este, necesito que me lleves, y, 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 y en ese viaje estaba programado llevarnos a moca, porque yo la quería hacer, que fuera viajera, que fuera, que me acompañara, en lo que yo grababa, pues, esta persona me iba a ayudar con moca, y hasta le íbamos a comprar su cajita viajera, todo, 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 que ella estuviera bien, todo en orden, pero, pues, no, no se pudo, y sí me pone triste, me pone triste, porque yo sé que moca, al igual que Jerónimo, me hubieran ayudado, eh, mucho, en cuestión de que, a veces a Jerónimo le ando platicando, o sea, a decir Jerónimo, o sea, o sea, y, y este, y moca es más, era más grandecita, más cariñosa, me la ponía aquí, y me, y me, y me, mi manita, me ponía sus manitas así, ay, ¿cómo me explico?, ay, no sé cómo explicarme, este, hagan de cuenta que, este es mi brazo, y, y, y moca ponía así sus manitas, me agarraba mi brazo así, de que no la soltara, ay, pues, sí, me pone muy triste, la verdad, les dejo fotitos de moca, yo sé que va a estar bien, de hecho, en, en la casa de mi hermano es más grande, eh, que aquí, pero aquí, era feliz, la noche que estuvo aquí con nosotros, yo sé que estuvo feliz, moca, y no hubiera tenido ningún problema con ella, y me la hubiera hecho viajera, igual que yo, todo en orden, de hecho, cuando fuimos a Salvatierra, o sea, cuando fui a Salvatierra, que yo, yo ya andaba viendo los requisitos que necesitaba, y que se necesitaba para yo viajar con ella, porque ella ya, ya, ya teníamos, desde un mes, de que yo ya la veía, para que se adaptara a mí, que, que cuando llegara aquí, no estuviera, este, urán, o sea, ya, 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 Gracias.